La que te hizo como nadie Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras Y lamento, la que sabe como acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A la profunda mediocrina donde fui a secarte Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte